...transportar la leche en estos grandes paredes de metal. En esa época estas cantinas no eran nada extraño. Sin embargo, intentar escapar de una cantina llena de agua era un acto impensado. Es un poco de estrecha. De nuevo, se las arregla para meter sus brazos adentro y mojarse hacia adelante. El agua se derrama en el suelo. Es verdadera, recuerdo, y boca. Retrocede, chicas. El mago toma un profundo respiro antes de sumergirse completamente en la caída. La máscara tampoco ayuda. Probará su habilidad al mantener su respiración dentro de ese inclinante de aquí. Ustedes también pueden mantener su respiración. Sus asistentes colocan la tapa de metal y su boca. Ahí está, detrás del aire. Recuerden lo que les dije acerca de la audiencia. Es importante que recuerden que este es un mago de clase mundial. No deben enfrentar sus peligrosos trucos en casa. El mago ahora prueba su capacidad pulmonar solo para saber cuánto tiempo puede durar una vez adentro y esté asegurado. Gracias. 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 Gracias.